¡Vamos de compras! ¿Esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Alguien sabe dónde están los quesos? Me las llevo todas. No cojáis nada que se tenga que cocinar, ¿de acuerdo? ¿Esto se come? A ver, ¿café descafeinado? Deja eso. ¿Qué? No cojas cualquier cosa. Y seguro que no quiero volver a ver otra chocolatina en toda mi vida. Solo el chocolate relleno de naranja. A ver, este whisky de malta, de 16 años, etiqueta negra, gran reserva, cálido, sin ser fuerte. Y con gran regusto madera. Sí, estaba elaborado con mucho amor. No, no, se me ha olvidado la leche. ¡Vamos de compras! ¡Vamos de compras! ¡Vamos de compras!